Como las aguas del río, no ha podido llegar a nada más. Como las aguas del río, no ha podido llegar a nada más. Así mejor la gloria de Dios, a mi corazón. Así mejor la gloria de Dios, a mi corazón. Como las aguas del río, no ha podido llegar a nada más. Como a mi corazón, y yo sigo en la boca del río. Así mejor la gloria de Dios, a mi corazón. Como las aguas del río, no ha podido llegar a nada más. Así mejor la gloria de Dios, a mi corazón. Así mejor la gloria de Dios, a mi corazón. Como las aguas del río, no ha podido llegar a nada más. Como las aguas del río, no ha podido llegar a nada más. Así mejor la gloria de Dios, a mi corazón. Así mejor la gloria de Dios, a mi corazón. Así mejor la gloria de Dios, a mi corazón. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!